un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radioclonos.com.co la emisora que toca el alma un saludo para toda la gente bienvenido a la hora de las brujas final de semana hora de las brujas medianoche iniciando el sábado terminando el viernes bueno esa es una hora precisa perfecta para una tertulia entramos a algunos temas temas del alma humana un tema que está causando desesperación pánico sufrimiento agonía y es una situación que que tiene en vilo a las autoridades sanitarias en todo el mundo y en la organización mundial de la salud no no es el coví japón debió nombrar el ministro de de la soledad del suicidio debido a la cantidad de gente que decide acabar con su vida y en otros países en el mundo líneas telefónicas para que la gente que está atravesando por un infierno interior pues busque algún tipo de ayuda en ibagué allá en colombia en el viaducto que se inauguró donde tanta gente se ha suicidado siguen llegando personas con el ánimo de poner fin a su vida este es un sitio que tiene una acumulación de energía como ocurría en la antigüedad con el salto de tequendama que durante muchísimos años todas las semanas iba una persona a la piedra del suicida y se lanzaba al vacío se está muriendo la gente no por una enfermedad no por una pandemia se está auto eliminando la gente en todo el mundo se llevan episodios de zozobra cuando ocurre lo inesperado cuando llega a la soledad del alma que es lo más difícil cuando la angustia ha cenido en el espíritu y lo estamos viendo en una cantidad de situaciones este tipo de personas que han sido denunciadas por violación por pedofilia terminan en la cárcel suicidándose la gente se suicida por una pérdida amorosa afectiva por una traición por un engaño por una pérdida económica estamos viviendo una zozobra y una situación colectiva que no se le está prestando la atención suficiente a un problema gravísimo en el mundo cada dos minutos en el mundo una persona decide auto eliminarse fuera del fenómeno paranormal de la muerte de lo que pasa cuando una persona se suicida mucha gente piensa o llega el momento de la desesperación y supone que con la muerte se va a liberar de todos los problemas bien sean físicos bien sean mentales emocionales económicos piensa que no resiste más que no aguanta más el problema que la situación escala a una incapacidad de sortear y dice hombre va a suicidar el desespero la agonía la incertidumbre la soledad el sentirse abatido en no encontrar ayuda y esto tiene un arma de dos filos o esta situación se presta para otras dos situaciones por un lado el chantaje emocional que ejerce una persona sobre otra si usted me deja me voy a suicidar si usted me abandona si usted se va si usted hace algo yo acabo con mi vida entonces empieza también una manipulación y un chantaje muy difícil demasiado difícil de manejar porque hay algunas personas que tienen que renunciar a su vida por no llevar una carga de conciencia de que la otra persona se suicidó vivimos un infierno ok miremos la primera parte una persona que supone equivocadamente que con la muerte va a liberarse de los problemas de los problemas de la vida está muy equivocada totalmente equivocados si los suicidas pudieran hablar pudiéramos tener el contacto con el más allá lo que escucharíamos serían historias terribles de un dolor eterno porque estamos en el mundo de las oportunidades de las opciones de las alternativas la única que tiene derecho sobre la vida es la muerte no más y la muerte llega de una cantidad de formas a veces a la muerte no le importa la forma sino el fin y hay quienes patrocinan desafortunadamente la muerte pero las personas que piensan que pueden auto eliminarse y tomar ese derecho de la vida por su propia mano pues se salen del juego de las alternativas se salen del mundo de las oportunidades se salen de la opción pueden pensar que ahí se va a terminar el sufrimiento pero es que el sufrimiento no es algo que está en su cuerpo físico una persona que se muere de cáncer o que se muere de cualquier enfermedad esa enfermedad está en su cuerpo físico no en su espíritu y al momento de morir pues no se lleva a ese problema porque en el espíritu no hay cuerpo no se va a llevar el dolor la incapacidad el problema de salud que tenga pero la desesperación la agonía el angustia el estrés el drama la traición el engaño el amor todo esto son sentimientos que si están dentro del espíritu lo que usted vive en el interior de su mente está atrapado en su espíritu y eso sí se lo lleva eso no se queda aquí digamos que su espíritu es como una pompa de jabón como una esfera de jabón y allí coloca usted sus sentimientos sus emociones su pensamiento su sufrimiento su felicidad absolutamente todo está allí encapsulado en el espíritu como no es del cuerpo físico usted se lleva a eso su cuerpo físico si deja de doler de sentir pero su espíritu no entonces en el momento de la muerte la gente se lleva lo que tiene las personas que se mueren de forma natural recogen los pasos aproximadamente unos 25 días antes de que una persona muera por la causa que sea esta persona comienza a recoger los pasos empieza a decantar su espíritu mucha gente no se da cuenta de ello normalmente la que se va a morir no se da cuenta pero quienes le rodean empiezan a tener una serie de fenómenos extraños apariciones, sueños, el abrazo de la muerte, pensamientos, sensaciones, vacío en la medida que se están reventando todos esos lazos psíquicos que quedan en el plano material y la persona lo va sintiendo y algunos llegan a sentir cuando hay una conexión muy grande llegan a sentir el abrazo de la muerte que es el rompimiento el desprendimiento de esa energía las mascotas porque se mueren porque el desprendimiento es tan violento que la mascota no resiste se muere entonces ellos tienen la opción de recoger los pasos de recoger su energía el suicida no el suicida es un impulso no es 28 días no es 10 días no es 8 días no es una hora hay gente que en el desespero por la mañana está bien y sucede que a la media hora pasó algo pasó un evento no lo pudo soportar y se suicidó no tiene tiempo de recoger los pasos no tiene tiempo de armonizarse no le da al espíritu el tiempo del desprendimiento mire al igual que un espíritu se anida en el cuerpo humano eso no es de un solo golpe las mamás y todas las personas que hayan visto nacer un niño y lo hayan cuidado desde que nace se pueden dar cuenta de algo que el niño nace de una forma y al cabo de unos días cambia su rostro cambia sus facciones cambian algo pasa en el niño se puede percibir cuando un espíritu lo ha anidado y se puede llegar a saber qué vibración tiene ese espíritu y todas las personas la gente a veces no se da cuenta de eso porque no conoce no sabe y piensa que es porque el niño está creciendo el niño se está desarrollando no, pero hay un cambio el niño nace sin espíritu en el momento en que nace empieza la incubación del espíritu la cual puede durar entre 1, 2, 8, 10, 20, 30 días y se nota el cambio en el niño de igual forma a la inversa el desprendimiento del espíritu por una muerte natural cualesquiera que sea va a empezar mucho tiempo antes empieza el espíritu a liberarse eso no es un solo golpe pues si uno ve que la persona murió instantáneamente no, instantáneamente todo el mundo se muere instantáneamente el momento de la muerte es instantáneo porque se acaba toda la vida el cuerpo deja de vivir y la persona muere instantáneamente todos vamos a morir instantáneamente que algunos van a tener una muerte una agonía más larga probablemente sí pero ahora el momento de la muerte es instantáneo es apagar terminar apagar la vela de la vida el suicida no tiene esa oportunidad el suicida se lleva en su mente su sufrimiento se lleva todo lo que tiene en el momento del desespero acaba con su cuerpo que es el único vehículo que le permite buscar alternativas opciones y limpiarse interiormente es a través del cuerpo que podemos hacerlo a través de nuestras decisiones nuestro cambio de pensamiento nuestro cambio de actitud nuestra capacidad de luchar de exigirnos de esforzarnos para transformar el destino es el cuerpo en este plano material pero como ya no existe la unión entre este mundo material el cuerpo y el espíritu el espíritu se quedó con todo y el cuerpo está muerto no tiene como liberarlo hay muertes muchas muertes que son de un sufrimiento muy largo hay personas que uno ve que sufren una enfermedad por muchos años personas que entran en un estado de decadencia pero no se mueren gente que necesita volver a la antigüedad cuando el mundo de las brujas hablaba de darle una cucharada de leche materna a una persona que no agoniza o darle la limadura de uñas a una persona que no ha muerto para ayudarla a morir pero son muertes muy largas sufrimientos muy largos pobrecito no está purificando su espíritu está liberando todo lo que contenía de sus actos lo que haya sido hay personas que están sufriendo para morir mientras llega otra persona y cuando esa persona aparece un hijo el esposo un amigo un familiar lo que sea y le toma las manos la persona lo mira se siente en paz y muere la muerte tiene muchísimos pero muchísimos factores aleatorios a la muerte desconocidos por la gran mayoría de personas entonces ese espíritu del suicida un segundo antes que su cuerpo muera sin importar la forma que haya utilizado para auto eliminarse bien sea saltando de un edificio o lo que sea ese tiempo ante la inevitable muerte del cuerpo el espíritu salta y el tiempo se detiene todo el tiempo para el espíritu que está afuera ya de su cuerpo el tiempo se detiene y se convierte en una situación en cámara muy lenta entonces yo estoy fuera de mi cuerpo tengo una experiencia extracorpórea me salí de mi cuerpo y estoy viendo desde afuera que está pasando con ese cuerpo que era el que habitaba el que me permitía vivir encarnar en este mundo lo estoy observando yo estoy observando como se destruye como cae como muere como agoniza recogí mis pasos no logré sanar mis heridas no logré desprenderme no puedo encarnar en otro tiempo y en otro espacio como si estoy lleno no puedo habitar otro cuerpo no puedo entrar en otro cuerpo entonces que hago empezar a mirar lo que tengo adentro de mí y que voy a mirar todos mis problemas toda la situación difícil todo el trauma todo lo que me llevó a acabar con mi vida pero paralelamente voy a mirar las soluciones que tenía si hubiese seguido viviendo entonces la persona supone que se va a liberar claro se libera de este plano pero no se libera de los problemas aquí no hay misas no hay rezos no hay curas no hay iglesia no hay nada que sirva que el perdón de los pecados eso es un carretazo que se inventaron los del negocio nadie puede perdonar a nadie que llegó una persona a decirle venga le voy a dar la extra humedad para que muera en paz eso es un carretazo de mentiras eso no funciona así usted paga lo que hizo es usted con usted sigue su cuento de los santos óleos es más por el negocio no porque eso exista o sirva para algo para nada su vida sus vivencias son suyas sus secretos son suyos sus deseos son suyos nadie puede con ello y nadie puede decir si eso es bueno o malo pecado virtud entonces usted se quedó con todo haga de cuenta en este momento a esta hora en este instante en este segundo pum usted está fuera de su cuerpo usted se lleva todo lo que tiene en su espíritu como no lo puede sacar como no lo puede liberar como no puede desocuparlo que es lo que ocurre normalmente cuando una persona muere y va a encarnar en otro cuerpo simplemente desocupa su alma su copa queda vacía entonces no puede hacerlo se queda con todo y que va a mirar usted todo el sufrimiento por cuánto tiempo por la eternidad tiene forma de medir el tiempo en el espíritu no no va a saber que es una eternidad solo va a entrar en un círculo vicioso en una esfera interna en una espiral cada vez más profundo más profundo más profundo más profundo hasta que se desvanece en esa profundidad y queda allí congelado por el fin de los tiempos existe el fin de los tiempos sí existe tanto del plano material como el plano espiritual todo vuelve al punto de partida no podemos hablar del tiempo espiritual del tiempo humano del plano físico eso ocurrirá dentro de unos 100 billones de años de la tierra años de la tierra pero en el espacio eso no existe el tiempo tal como lo conocemos todo este universo todo lo que vemos todo lo que contemplamos estrellas constelaciones universos cosmos multiversos todo eso todo eso solo es un parpadeo en la inteligencia o en la sabiduría cósmica y cuando eso se acabe los suicidas serán absorbidos pero perderán la esencia de ser entonces ¿qué pasa? que una persona no se puede dejar llevar por las situaciones que apremien su alma debe aprender a sortear la situación tomando en cuenta que el 99,9% de las personas que piensan o desean o se suicidan son los mismos constructores de la misma situación de la cual quieren escapar lo que pasa es que uno consigo mismo es un hipócrita uno hace cosas que no debe en días pasados salió en facebook una un video un muchacho de unos 20 22 años quizá fue encontrado en la habitación de una niña y fue descubierto en el acto de pedofilia y la familia lo descubrió allí entonces uno puede decir una cantidad de cosas pero es que fue la libertad de esa persona fue él por su propia decisión que se fue a la alcoba de esa niña a sabiendas que está mal hecho lo que hace él lo hace usted lo hace usted ha tomado decisiones equivocadas en algún momento de su vida ha hecho algo que como que no estuvo bien nosotros somos los creadores de nuestro destino usted atraviesa por una cantidad de problemas en este momento a nivel económico a nivel social a nivel afectivo a nivel de salud hay muchísimos problemas el 99% de esos problemas es porque usted así lo ha querido porque este es el fruto de lo que usted construyó o dejó de construir desde el pasado porque tomó el tipo de decisiones usted sabía que esa persona con la que se involucra no iba a ser lo mejor pero usted lo acepta usted aceptó a esa mujer con tres hijos de tres hombres diferentes y va a pensar que le va a ser fiel y sucede que la relación se acabó se dañó si pero usted sabía donde se estaba metiendo usted se involucró con un hombre que dejó tres, cuatro, cinco mujeres regadas y la acaba de dejar usted regada con otro par de niños usted lo sabía de antemano es que tengo desespero porque no tengo para comer bueno porque no estudió pero no se trata de crear un complejo de culpa para lo que se dejó de hacer que es la frase de la magia lo único que el tiempo no perdona es lo que el tiempo no se hace es lo que tenemos hoy hacia adelante que nos va a tocar difícil claro que nos va a tocar muy difícil pero ahí es donde se prueba el esfuerzo humano es el espíritu de la vida por super sobrevivir y todo lo que usted quiera la supervivencia el único animal de este planeta tierra el único animal que se suicida frente a la adversidad es el humano no más ningún otro animal sufre de autolástima de pobrecitismo ninguno usted no va a ver un tigre que se le partió una pierna se le partió los colmillos que lo mordió una serpiente tirándose de un acantilado él sigue guerreándose la vida hasta que se muera usted no va a ver un elefante rendirse usted no va a ver la débil avispa peleando contra la fuerte tarántula rendirse jamás y termina siempre doblegando la tarántula cien veces más grande que ella el único que se llena de sentimientos de abandono es el humano pero lo que siempre ignoramos es que tenemos un espíritu competitivo que tenemos una fuerza que traemos de otro universo por eso está usted aquí por eso vive en este mundo por eso vive en este plano porque en el fondo de su ser hay un espíritu gigantesco de un poder ilimitado cuando su papito y su mamita tuvieron sexo por lo que sea por placer por un momento por disfrutar en fin su papá eyaculó entre mil quinientos y dos mil millones de espermatozoides dentro del útero de su mamá ojalá que haya sido un sexo rico y esos dos mil millones de espermatozoides empezaron una competencia que cree que los motiva a esos dos mil quinientos millones que cree que es la fuerza que los empuja durante setenta y dos horas tienen que viajar dentro del cuerpo de la mamá superando toda una cantidad de obstáculos de barreras tan fuerte que a duras penas al final llegan diez mil y el resto han muerto de lo difícil que es pero hay una energía de vida una energía de poder una fuerza descomunal que los empuja a seguir solo existe otra especie bueno existen dos especies en el mundo parecidas a los espermatozoides la trucha de montaña y los salmones sin hablar de las tortugas porque a las tortugas les queda fácil relativamente llegar a la playa y desovar pero la trucha de montaña y los salmones no ellos nacen en la cumbre de una montaña en un lago arriba de la montaña colocan los huevecitos y los huevecitos se desarrollan nacen se convierten en pescaditos y se dejan llevar por el río por la quebrada al río y del río al mar y viven una vida muy rica en el mar pero de pronto sienten el llamado de la naturaleza y deben de volver al sitio donde nacieron a desovar eso sí es luchar contra los obstáculos y la adversidad debería verse la historia leer la historia de los salmones y de la trucha de montaña entonces cuando ellos empiezan a subir contra la corriente y empiezan a luchar a subir cascadas de 8 de 10 metros contra la corriente están movidos por el poder de la vida y tienen que luchar contra las rocas contra las aves contra los osos contra el invierno contra absolutamente todo está en su contra todo está en su contra y los que logran llegan y desovan para que para que superviva y sobreviva la especie entonces el espermatozoide está movido por un poder muy grande y de esos 2.500 millones solo va a ganar el mejor de lo mejor ese es el poderoso que gana y ese poderoso es usted por eso está usted aquí porque fue un ganador usted no fue un mediocre que se quedó en la mitad del camino usted llegó pudo llegar y fecundar el óvulo de su mamá construir el cuerpo que tiene y permitir que el espíritu que tiene haya entrado a ese cuerpo porque todo se integra es por eso la razón por la cual el papá y la mamá pueden tener 5, 10, 15 hijos pero todos son completamente diferentes a nivel personalidad y espiritualidad aunque sus cuerpos genéticamente sean iguales ¿por qué? porque son del mismo papá y la misma mamá sus cuerpos similares por eso puede ser un trasplante de riñón un trasplante de brazo un trasplante de hígado el uno al otro porque son compatibles pero no en espíritu ese es el espíritu que todo el mundo tiene pero nos llenamos de limitaciones mire una de las cosas que más daño le ha hecho a la humanidad es la religión el concepto de Dios este tipo de conceptos que no se mueve a una hoja si no es por la voluntad de Dios usted lleva una vida miserable porque Dios lo castigó usted lleva una vida de felicidad porque Dios se la dio y la gente empieza a aceptar ese tipo de cosas y se olvida del poder que tiene adentro entonces cuando llega un problema que ni Dios lo puede ayudar a solucionar porque Dios no existe el problema va creciendo la soledad va afectando el problema va escalando viene la desesperación la agonía y se cae en la incertidumbre en una espiral descendente donde no hay opciones para salir adelante ni para confrontar ni enfrentar la vida se convierte uno en su propio esclavo de dolor y termina como renunciando a todo entonces ya dejo de comer dejo de salir dejo de arreglarme dejo de vivir me voy encerrando me dedico a la droga al trago a la depresión me dedico a escuchar todos los días música de esa de despecho y empiezo a destruirme la vida y me voy convirtiendo y me voy apagando como un miserable y un día ya la obsesión y el desespero no hizo nada no luchó no sacó la fuerza de su interior simplemente se acostó a morirse pero como la muerte no llega así entonces dijo no aguanto más tomo la decisión y acabo con mi vida bueno eso es lo que se lleva en su espíritu y es lo que va a tener para la eternidad ¿quién lo dice? los pocos suicidas a los que se les dio la oportunidad de volver a vivir tan atonautas viajeros de la muerte suicidas que alcanzaron a ver el umbral del más allá si se ha dado cuenta que la gente que intentó suicidar si le salvaron la vida no lo vuelve a intentar porque sabe que hay más allá porque percibe el mundo de las sombras la desgracia del espíritu pero como no es un tema conocido y vivimos en una sociedad tan supremamente extraña y compleja tan supremamente absurda que hoy por hoy los papás la gran mayoría de papás y mamás cometen el error más fatal educando a sus hijos muchísimos papás uno lo ve todos los días hoy las grandes celebraciones para decirle al mundo voy a tener un niño voy a tener una niña a fiestas explosiones bombas ya desde ahí empieza a demostrar la esclavitud que tiene el papá y la mamá sobre su hijo o bueno la esclavitud que el hijo les impone entonces los papás se convierten en proveedores de ese niño por eso se acaban muchas relaciones pareja los papás no saben educar hay que volver a mirar a la naturaleza por favor de verdad a pesar que tenemos espíritus muy fuertes dentro de cada ser humano hemos educado gente supremamente débil miserable mediocre hemos convertido a espíritus guerreros en gelatinas porque no les permitimos crecer entonces la mamá se convirtió en la sirviente y esclava de su hijo el papá se convirtió en el sirviente y el esclavo de su hijo entonces le compramos un apartamento con una habitación al niño recién nacido un televisor de 75 pulgadas cámara de video de cuidado absolutamente todo le colocamos una cámara de protección en la habitación si la gente va a llegar a visitar tiene que lavar se los pies las manos utilizar mascarilla utilizar un equipo de protección como si fuera una especie de contaminación porque es que al niño no se le pueden acercar si el niño llora ya mismo eso es una alarma pues el papá salta como un resorte y la mamá salta como un resorte oh mi chinito que tiene entonces hay que comprarle el carrito no le va a comprar un carrito de 10 mil pesos comprarle un carrito de 3 millones para que lo tenga durante dos meses no hay que darle lo mejor a mi hijo uy esa frase es caótica darle lo mejor a mi hijo si dale lo mejor a su hijo y lo va a convertir en un inútil lo va a convertir en un suicida potencial lo va a convertir en un ser frágil va a truncar el desarrollo de un espíritu eso no es darle lo mejor a los hijos es darles lo peor no hay nada peor que un papá y una mamá proveedora de su hijo el niño no se puede caer el niño no puede correr el niño no puede hacer nada venga yo le compro entonces hay que comprarle zapaticos de oro para que diablos zapaticos de oro es que hay que hacerle una celebración del primer año ay mi niño cumple el primer año que vamos a hacer no vamos a alquilar una casa una festividad la cosa más tenaz está de helicóptero para que le bote desde el cielo pétalos de rosa está de moda no no eso no es una fiesta para el niño es fiesta para los adultos y entonces el niño o la niña quiere entonces yo le doy no me importa renuncio a lo que sea por darle pero nunca le estoy permitiendo que busque nunca le estoy permitiendo que descubra nunca le estoy permitiendo que se exija y que tenemos ahora tenemos una cantidad de niños cuyos papás en un gran amor equivocado les dieron de todo entonces cuando el niño llegó a los 11 años se convirtió en un monstruo incontrolable aprendió a recibir no a buscar ni encontrar aprendió a pedir y cada vez que el niño hacía pataleta chillaba lloraba se tiraba al piso peleaba en el piso palmoteaba y gritaba y trataba a la mamá y al papá a patadas porque quería un juguete entonces el papá ay mi niño no llore mi amor que es lo que quieres quieres ese carrito tome mi amorcito lindo y el niño tiene su carrito lo logré gané un manipulador terrible y cada vez que el niño le da una pataleta el niño aprende a manipular a los papás y los papás que son bien idiotas que no tienen 5 de carácter entonces cada vez que el niño chilla que el niño hace pataleta del niño quiere la niña quiere entonces el papá y la mamá yo le doy porque pobrecito no quiero que sufra entonces ¿cuál es el mensaje? entre más usted moleste entre más grite entre más patalie entre más haga escándalo entre más grosero y grosera sea más premio tiene y así lo está educando entonces la mamá es la que termina haciendo las tareas el papá es el que termina haciendo las tareas entonces le va a comprar el mejor teléfono celular al niño de 8 años porque es que no puede ser menos en el colegio tiene que ser más y empiezo a cometer actos equivocados y ¿qué pasó con el espíritu? que ese espíritu es débil porque no le permitieron afrontar crecer construir cuando uno empieza a mirar los grandes empresarios que hay en el mundo y se toma un tiempito para mirar su biografía su historia como el hombre más rico del mundo el monmox su africano que llegó a Estados Unidos viviendo en la física calle sin tener con qué comer sin tener nada absolutamente nada pero esa misma necesidad lo hizo crecer necesitamos de las necesidades para que ese espíritu que está dentro se fortalezca no de las bondades del dar cuando el niño tiene 11 años quiere más cosas pero no puede buscar ninguna se volvió dependiente y la mamá ya empieza a estar cansada y el papá también y lo llaman del colegio y lo llaman de la escuela y no saben qué hacer y el niño ya se comporta mal y el niño se volvió un libertino completo a los 12 años y entonces ya hace cosas y sale y pelea y nadie le puede decir nada entonces a los 15 años la mamá está desesperada llémoslo al psicólogo llémoslo a no sé dónde no, ya no hay nada que hacer ustedes educaron un monstruo y si es una niña entonces quiero irme y me voy a ir para no sé dónde y voy a hacer y me independizo a ellos no les importa pero cada día están llamando necesito me hace falta deme busque cuántas familias hoy viven una crisis económica y trabajan el papá la mamá la tía el tío y hasta los abuelos reuniéndole plata para mandarle todas las semanas plata a la muchachita que está en Argentina o al muchacho que está en Londres porque ellos tenían que hacer un curso de inglés y no pueden trabajar no pueden hacer nada y en Estados Unidos papi mándenme porque no tengo plata y sin ese curso de inglés no puedo graduarme y no puedo conseguir trabajo cuántos tenemos profesionales que han hecho cuatro o cinco carreras explotando a los papás y a los abuelos sí que bueno una persona con cinco diplomas en la casa de decoración pero nunca han trabajado un solo día todavía tienen que vestirlos y lavarles los calzoncillos y los calzones por eso tenemos gente que se suicida porque le da miedo enfrentar la vida porque son espíritus muy débiles podemos cambiar claro que podemos cambiar cómo empecemos a exigir empecemos a darnos cuenta que la vida que la vida tiene otro tipo de alternativas otro tipo de opciones otro tipo de oportunidades pero hay que fortalecer hay que permitir más que fortalecer que ese espíritu emerja y sólo va a emerger el mejor poder del espíritu ante la adversidad tenemos unos conceptos religiosos impuestos que le dañaron la cabeza a todo el mundo es uno el que tiene que darse cuenta que los problemas las dificultades no son un castigo que el trabajo no es un castigo impuesto por Dios porque como ese es el cuento ganarás el pan con tu sudor de la frente a la maldición de Jehová en el Génesis al pobre Adán entonces el trabajo es un castigo las dificultades son un castigo pero queremos vivir una vida chévere si nos hubiesen cambiado ese chip y lo hubiéramos colocado que la exigencia y el progreso nos ayuda a conquistar la vida sería diferente pero como no lo educaron en la miseria mental pues nunca rompe eso entonces estamos observando ese tipo de eventos hoy porque tenemos un problema y ese problema nos apabulla nos vence nos dejamos destrozar que se acabó una relación pareja que se acabe no es lo que se acabó es lo que viene en camino mañana levantes se vaya a hacer un salón de belleza arréglese es que yo lo amo es que sin él no vivo es que sin ella no vivo eso se llama física pendejada cuántas veces le ha pasado a usted en la vida que se ha enamorado y se ha desenamorado con cuántas mujeres usted ya tuvo sexo con cuántos hombres usted ya tuvo sexo y se acabó y volvió a empezar y volvió a ilusionarse porque es diferente ahora uno no debe quedarse con lo que pasó debe quedarse con lo que viene hacia el mañana y construir y alcanzarlo la gente que vive sola que hace atormentarse la soledad es buena cuando uno es un creador mental cuando uno tiene mucho que hacer y su trabajo es mental cuando le va a colocar orden a la vida de vez en cuando la soledad es buena para limpiarse para decantar el espíritu decantar el alma para eso es bueno la soledad pero la soledad por escapar de la realidad porque se acabó cualquier vaina entonces me encierro me meto debajo de la cama me vuelvo una miseria me voy a hacerle compañía a las ratas y a los ratones y a los escorpiones y a las cucarachas no voy a vivir a la oscuridad me considero tan pobre como ser humano para esconderme allá y entonces empiezo a ser vendedor de lástima vendedor un limosnero del alma vendedor de miseria y a todo el mundo y la poca gente que me conoce pobrecito como sufre pobrecita la vida que lleva pobrecito como lo dejaron pobrecita como la abandonaron pobrecito lo que le pasó pobrecita no ese chip hay que cambiarlo como pues salgas allá del rincón donde la está con las alimañas y como el ave fénix se emerge lleno de poder no me importa ni cinco lo que venga me lo voy a aguerriar pero para eso hay al menos que meterse en un gimnasio haga deporte intente decir puedo hacer tres más dos más una más exígase levántese sobre la adversidad no puede caminar con una pierna consiga muletas no puede caminar con las dos piernas consiga una silla de ruedas no tiene un brazo póngase un brazo portátil de esos que venden porque es que no hay prótesis para el alma para el cuerpo sí todas para el alma no la única prótesis del alma se llama voluntad querer uno guerrear la vida de lo contrario se convierte en un ser inútil inservible que en cualquier momento de desesperación sin saber lo que le espera en el otro lado opta por acabar con su vida y termina su vida en esto no hay terapias en esto no hay apoyos en esto no hay químicos ni medicamentos ni antidepresivos ni una cantidad de vainas no existe existe es la verraquera que usted le ponga su vida y tiene dos opciones o es un perdedor y termina acabando con su vida y con la vida de quienes le rodean o es un ganador dése cuenta el mensaje que le mandan muchas personas a sus hijos el niño que vea a la mamá toda hora con los ojos rojos chillando hablando con las amigas es que él no me quiere es que tiene hermosa esa palata y el niño escuche y vea la mamita vuelta a una miseria no mi mamita está llorando en el cuarto mi mamita se derrumbó mi mamita es una perdedora mi mamita está allá en el rincón de las ratas de los ratones y de los aguijones esa es la imagen que le vende al niño es la imagen que le vende a la niña el papá que se desespera que se enloquece que maldice que a toda hora vocifera vulgaridades groserías de todo condenando la vida de sus propios errores ese es el mensaje que le manda a sus hijos la esposa quejambrosa el esposo quejambroso ese es el mensaje que le doy a mi esposa soy un macho y tengo sí tengo pene y tengo peloticas y tengo fuerza y el mensaje que le mando a mi esposa es que soy un débil un mediocre no mi amor es que si yo no consigo trabajo con lo que estudié yo no voy a buscar nada ahí sí que pena consumarse pero me toca que siga manteniendo la casa ya pasé hojas de vida pues esperar a ver si me llaman mami ah por favor ya quisiera usted vivir en la selva en la jungla pues levántese vaya consiga leña y a ver como hace una hoguera y mientras hace la hoguera vaya y consiga como trae la comida que le duele pues levántese sobre su dolor y hágalo esta es una jungla que tengo que irme a lavar carros me voy a lavar carros no me importa eso es lo que lo que forma esa parte poderosa del espíritu humano no me importa lo que tengo que hacer pero lo hago tengo que volverme una estratega como lo hace el oso y los animales en el otoño así les toque comer sobrados carroña mortecino gusanos claro los gusanos también son proteína no se puede desperdiciar porque el pobre viene exigente en la naturaleza no en la naturaleza una cucaracha es muy buena comida lo que pasa es que ellos saben muy bien que si desperdician esa cucaracha si desperdician ese gusano eso es lo que les hace falta para sobrevivir el invierno y seguir con vida entonces no pueden decir no que hay que comer la tazada bueno pues tocó hacer la tazada eso es lo que uno tiene que tener en la cabeza cambiar ese proceso mental de pobrecitismo si tengo que hacer voy a vender arepas voy a vender empanadas tengo que hacerlo desde que no voy a cometer un acto ilegal hágalo busque la estrategia y le envía un mensaje a su compañero a su compañera guerreros amor mientras que yo me pongo en la cocina a hacer empanadas a lista el canasto y vamos a vender usted sale por las avenidas en cualquier ciudad del mundo y uno empieza a encontrar mucha gente que tiene su automóvil ahí parqueado y venden productos venden ropa venden comestibles venden comida venden merengón allá en colombia por todas las carreteras uno ve y ve que de pronto alguien llegó puso una carpa metió las varillas un poco de leña y puso una carne asada a la llanera de la noche a la mañana en cualquier momentico y empezó a ver gente que no le importa en Estados Unidos están los food truck creo que se dice así en food truck los camiones que son restaurantes móviles y hay muchísimos y ellos llegan y se parquean en una esquina en un parque en otro lugar y la gente va allí y compra almuerza come gente que se mueve la gente que se va para Estados Unidos tiene que llegar y decir no me importa el gusano no me importa la cucaracha ahí si no le importa allá tiene que llegar a lavar baños ahí está esta niña Diana de la NASA colombiana como llegó a Estados Unidos a lavar baños y se le cayeron las manos no pero porque lo hago allá y no aquí porque lo tengo que hacer en otro país sino en el mío porque tengo que tener ese poder para salir adelante en otro lugar pues cómase el gusano cómase la cucaracha empiece por acá no es que ya nadie me conoce es que a usted que le importa lo que dirán el que tiene que importarle que usted está progresando es usted a su espíritu de lo contrario vaya siga pidiendo limosna vuélvese un limosnero del alma pídale a todo el mundo ayúdenme estoy muy mal estoy muriendo me voy a suicidar mire hay que fomentar de verdad hay que fomentar la fortaleza del espíritu esto no es una verdad pero la gente se está matando por físicas pendejadas por físicas tonterías por falta de espíritu por falta de fortalecer el espíritu de exigirse de tener el valor de la vida si pudiera usted hablar con la muerte lástima que muchos oyentes a pesar que les recomendamos mucho eso cuando la gente se lee el libro charlas con la muerte le cambia ese panorama mental y lo transforma es un libro que todo el mundo debería leérselo quisiera poder decirle a todo el mundo mire se lo regalo pero como ya no depende de mí por eso hacemos programas de esto tratando de darle una chispa un empujoncito si usted considera que este programa le puede ayudar a alguien compártaselo por las redes sociales no porque me haga fama a mí no vivo de la fama no me interesa la fama si fuera por eso hubiese contratado hace muchos años cuando hice televisión con televideo y con el canal infinito y con toda esa mano de canales de televisión pues hubiese seguido por esa vía y estaría por allá en Atlanta en una estación mundial haciendo oráculos no si usted ve que a alguien le puede servir esto compártaselo si es su hermana su tío su prima su abuelo su amigo su amiga que está vuelto nada que no sabe qué hacer mándele esta vaciada esto es rejoterapia a ver si la escucha y de pronto puede ayudarle le pido el favor jamás en su vida vuelva a abrazar a una persona que está mal porque le está haciendo lo que hace el niño con pataleta es que estoy muy mal pide estoy sufriendo y uno cae como un idiota útil ay pobrecita que pasó otra vez le hizo lo mismo si otra vez no mi amor venga que puedo hacer por ti en que te acompaño mira yo te ayudo ven uno se vuelve un servil bobo no se da cuenta que le está mandando un mensaje equivocado está chillando está haciendo el drama y usted baila consciente usted bailo consciente bailo ay pobrecito no en ese momento eso no funciona para nada el mensaje que hay que mandar es un mensaje un poquito fuerte terapia de choque bueno un momentico yo la con usted pero paramos la chilladera porque es que en chino japonés no entiendo entonces cálmese usted sigue aceptando la misma situación esto es culpa suya oye entonces ya hay un choque ya la otra persona dice que pasó aquí me están esvaciando claro eso es lo que necesita de lo contrario cada vez que tenga un problema vaya y mire la cantidad de mujeres a esta hora de la madrugada ya casi la una de la mañana vaya y mire hoy sábado por la mañana a esta hora de la madrugada cuantas viejas están llamando a las amigas no llegó esta noche eso debe estar con la otra claro como ya no hay pico y cédula como ya no hay limitaciones como ya no hay lo del covid eso quien sabe donde está ay mi hija que agua mi hija y mañana por la mañana empiezan a aparecer en tiktok en instagram en facebook estoy sola estoy soltera estoy soltero estoy solo y el tipo está desesperado la una de la mañana y donde está porque no me contesta y márquele al celular y mándele mensajes y desesperado y desesperada y llame a los amigos a venderles el dolor como le hace falta al mundo aprender tatemaejon el tatemaejon que dice yo voy a usar una máscara porque mis problemas me fortalecen y no tengo que compartirlos con nadie porque cada persona tiene sus problemas eso fue lo que pasó en el terremoto de Japón algo que puede volver a pasar en poco tiempo la gente se come sus problemas porque sabe que el otro tiene también problemas y no voy a hacer una carga con mis problemas a otro y eso se requiere ser durito de espíritu pues amigo mío amiga mía esta vida no tiene segundas partes no juegue con eso si se quiere suicidar piénselo bien aquí va a quedar atrapado por el resto de la eternidad viviendo el infierno 20 veces más de lo que cree que quiere escapar tiene todas las oportunidades sí pero actúe como como los osos como los venados como los coyotes en el otoño no puede desperdiciar nada le toca que cambie ese chip y que si se quiere ir a otro país a trabajar le toca comenzar a lavar bañitos con lo que eso lleva por no decir palabras vulgares en la radio pero usted ya me entiende eso es telepatía tendrá que arrodillarse de rodillas en una taza recién usada de una persona con diarrea maloliente y coger con sus guantecitos y meter allá el churrusco y lavar esa vaina así se empieza desde abajo y así le ha tocado a mucha gente entrar a un restaurante a lavar la cantidad de losa llena de sobrados entonces eso hacen los osos eso hacen los animales en el otoño ya que lo empieza a hacer ¿qué tiene que hacer? no, no es el problema de lavar baños si tengo que lavar baños voy y los lavo acaso ¿cuál es el lío? la ventaja de eso es que eso fortalece el espíritu y eso le da un orgullo le da poder le da fuerza interior para conquistar metas y objetivos y se levanta uno sobre la adversidad piénselo si este programa le llamó la atención y quiere compartirlo hágalo de pronto le sirva a alguien de igual forma si ese programa le llamó la atención y le sirvió para algo lo invito para que le colabore a los creadores de Radio Kronos por lo demás viva guerriese la vida en serio que vale la pena y todo lo malo pasará solo espérese ocho días y se darán cuenta que hay otra óptica otra percepción otro cambio todos los días ya dentro de unas cuatro horas empezará el amanecer de hoy y amanecer trae un presente por eso es un regalo de la vida ese presente como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul los que se vayan a dormir descansen duerman pásela bien y si es de día bueno disfrutar el día playa sol viento vuelos en ultraliviano bueno sobre el mar es un vuelo espectacular ojalá algún día tenga la experiencia de hacerlo volar un ultraliviano sobre el mar es algo increíble dejarse llevar por el viento sentir la libertad pues un abrazo para todo el mundo nos vemos mañana por la noche en mentiras de la biblia a ver si el mundo despierta de ese lavado de cerebro que le creó la iglesia y esas limitaciones que le impuso nos vemos mañana por la noche mentiras de la biblia chao de la biblia de la biblia de la biblia de la biblia de la biblia